Hace poco fueron filtradas unas extrañas imágenes aparentemente reales en las que se puede ver a una civilización alienígena. Las imágenes pueden ser otra civilización extraterrestre de otro mundo o incluso de nuestro propio planeta tomadas durante un viaje a una época muy remota de nuestros tiempos. Las imágenes fueron reveladas por Steve Sundy, un investigador. Estas imágenes supuestamente estaban guardadas en la biblioteca del Vaticano. No se sabe si son reales o falsas, pero son muy interesantes. A estas alturas no se puede comprobar su veracidad, pero tampoco se puede decir que sean falsas. Sin embargo, hay quienes opinan que las imágenes fueron creadas mediante algún programa. En cuanto haya más información sobre estas imágenes estaremos informando. Pero antes de irnos, los dejamos con la pregunta. ¿Para qué un supuesto investigador que es serio y verídico sacaría a la luz estas fotografías si no son verdad? ¿Y qué se ganaría con eso? ¿Crees que sean falsas o simplemente se están revelando cosas que antes estaban ocultas porque los tiempos están cambiando?